La Asociación Nacional de Fiscales, Delegación Michoacán y PRODECON presentó casos de éxito con contribuyentes que tienen problemas con el SAT, Estado y gobiernos locales debido a la poca información que tienen los usuarios. En rueda de prensa, el subdelegado de la PRODECON, José Raúl Figueroa, indicó que la situación económica de los contribuyentes no es favorable, sino todo lo contrario. De ahí que se creó la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en la Delegación Michoacán, donde se han registrado en el 2019 alrededor de 3.500 atenciones, de las cuales se resuelven en un 90%. Se han podido resolver casos de embargos, es decir, de recuperación de bienes, cobros indebidos de impuestos, devolución de recursos, recuperación de sellos, problemas con Infonavit en acuerdos conclusivos, así como con ingresos de presuntos y casos de donaciones. Recordó que los contribuyentes pueden acudir a la Procuraduría y a la asociación para recibir asesorías gratuitas, ya que gran parte de los problemas que se generan son por el desconocimiento y la falta de recursos para contratar abogados y contables. Carla Yala, Respuesta.